¿Cuál es su punto de vista? Especialmente creo que ha crecido de manera muy importante la opinión y casi el consenso, yo diría, bipartidista de que Trump ya no tiene camino para ganar la presidencia de la República, menos de que hubiera algún suceso inesperado, pero me parece que no. Incluso porque la intención de Wikileaks, por ejemplo, de la fuga de correos, filtraciones, realmente lo que se vio en el último debate es que no han tenido ningún impacto en realidad, de que son chismes incluso tan casa adentro que en realidad prácticamente no están influyendo, ni siquiera hay como carnita suficiente para resolver algún tema sustancial del posicionamiento de Clinton especialmente. Entonces, me parece que lo que sí es que la elección va a dejar una herida abierta muy, muy grande en la sociedad estadounidense. Heridas de las que ya sabemos en México. Sí, exactamente de eso. Tipo 2006 en México. Y eso es muy preocupante. Ahora, también veo que Trump acaba de decir, a contrasenso de lo que dijo en el debate, de que sí va a aceptar el resultado. Claro, él lo matiza, dice, voy a aceptar el resultado siempre y cuando gane yo, que es exactamente lo que dice Andrés Manuel. Entonces, lo que vemos es que hay una amenaza de disrupción del sistema político en Estados Unidos que va a ser muy costoso para ellos y yo creo que para nosotros también. Doctor, platicaba esta mañana con gente que estudia el tema de las encuestas y me decía que ha habido dos antecedentes graves en donde se han equivocado. Hay muchos, pero dos especialmente graves. El asunto de Gran Bretaña y, pues, recientemente, por ejemplo, en Brasil y en otros lugares en donde hubo cambios radicales respecto a lo que la gente suponía que iba a ocurrir. En este caso, en Estados Unidos, ¿hay el riesgo de que se equivoquen otra vez las encuestas? Bueno, yo creo que... ¿Y que surge una sorpresa? Sí, yo creo que lo que ha estado manejando Trump es de que se va a dar un fenómeno tipo Brexit en Estados Unidos y la sorpresa de que ganó el no o la insistencia de salir o lo de Colombia. Ahora, hay dos cuestiones importantes aquí. Uno es que ambos casos, Colombia y Gran Bretaña, eran referéndums, no eran por una votación. Y eso es una diferencia muy importante, me parece, ¿no? Porque ahí la posición de la gente puede ser muy voluble o muy indefinida. Yo sospecharía que en el caso de Colombia, mucha gente... Que las encuestas no estaban tan equivocadas en el sentido de que esa sí era la apreciación y la opinión de la gente. Lo que pasa es que la gente no salió a votar. Fue un porcentaje muy bajo. Y yo creo que ahí muchos pensaron que era un hecho de que se iba a ganar y que no tenía sentido para qué salir a votar. Yo creo que ese fue un error del gobierno de cómo manejó el asunto y era como un fetacompli. En el caso de Brexit, siempre estuvieron muy parejas las encuestas. O sea, un día decía que ganaba uno y al otro día el otro, etc. Yo creo que en este caso tenemos dos cosas que me indican a mí que no van a estar tan equivocadas las encuestas. En primer lugar, por el tipo de elección. O sea, es por personas, es por partido, está muy clara la división y no es esa cosa más amorfa de un referendo. Pero en segundo lugar, porque lo que están operando en tierra son equipos gigantescos, muy bien financiados, especialmente los demócratas, en todos los estados de Estados Unidos. Y están trabajando para sacar a su gente a votar, no solamente para convencerlos, sino también llevarlos a votar. Y de hecho, según estaba viendo un dato en la mañana, ya han votado cerca de cuatro millones de personas porque tienen la posibilidad de votar previamente. Que cuando llegue el 8 de noviembre, que es el día de la elección, ya habrán votado el 40% de los estadounidenses. O sea, que realmente ya están llevando a la gente a votar, pero son los equipos de los partidos. Son muy eficaces el asunto. Son muy eficaces y yo creo que vamos a ver algo parecido a la encuesta que sacó CNN anoche del debate. Que es que Hillary tenía un 52% de aprobación de que ella ganó el debate y Trump 38%. Yo creo que por ahí, francamente, me atrevería a pensar que va a estar el resultado ya de la jornada electoral. Lo cual va a significar un terremoto y un desastre para el Partido Republicano. Claro. Mucha gente, me parece que con bastante razón, ha dicho que, o ha comparado, mejor dicho, a Donald Trump con López Obrador. Está el populismo, está el discurso, está el radicalismo, etc. ¿Realmente es comparable? Yo creo que en algunos aspectos sí. Especialmente el discurso antisistémico. No me sorprende para nada que lo que más tienen en común ellos dos es que no aceptan los resultados electorales. Eso para mí levanta la bandera más clara de señalamiento de ellos, más allá de sus discursos. Yo sé que uno presume de izquierda y otro de derecha, pero finalmente esas cosas en este mundo empiezan a ser relativamente irrelevantes, a pesar de los exquisitos de las ideologías. Pero lo que pienso, Ricardo, es que sí reflejan crisis en la legitimidad de los sistemas políticos y su toma de decisiones. Y eso es lo más grave. Ahora, nosotros lo vivimos y padecimos el tema a partir del 2006. Se obligó a cambiar el IFE, quitar su presidente, hacer como una cirugía mayor a la institucionalidad de ese organismo. Y de todas maneras no se resolvió el problema. O sea, siguen las impugnaciones, siguen los cuestionamientos, etc. Entonces, yo creo que hay un tema de crisis de legitimidad de los sistemas. En mi caso, yo diría que lo que esto refleja en México es la aparición, por ejemplo, de candidaturas independientes. O sea, como una expresión de la búsqueda de algo por fuera. ¿Válido o no? Esa es otra discusión. Pero, digamos, esa intencionalidad es como una expresión de frustración.